¡Lo queremos! ¡Y vos se lo llevaron a Berlín! ¡Y no lo queremos! ¡Exigimos al gobierno, regrese con vida a Berlín! ¡Exigimos al gobierno, regrese con vida a Berlín! Leiber Berlín Guillén Espinosa, originario de la Comunidad Nuevo León del municipio de Teopisca, fue visto por última vez el pasado 24 de julio. Desde esa fecha, su familia inició una búsqueda para dar con el paradero del joven de 26 años, quien se dedicaba a entregar flores al estilo del patrón. Fue la mañana de este miércoles cuando la madre de Neiber viajó a Tuxtla Gutiérrez, acompañada de familiares y pobladores de su comunidad para exigir la aparición con vida de su hijo. Señoras, donde quiera que esté mi hijo, yo se lo suplico, por la manera de madre, quisiera pedir favor que lo regresen pronto con vida, porque él se fue con vida. Por favor, se lo suplico a cada uno de ustedes jóvenes, señores, niños, si la ven por ahí, por favor, hagan favor de comunicarnos para que así mi hijo regrese lo más pronto posible. Saben que como madre andamos angustiados, dolorosos por no saber nada, se lo suplico, lo más pronto posible que regrese a mí. De acuerdo con la madre de Neiber, el joven salió de su domicilio en la colonia Nuevo León el 24 de julio a las 8 de la mañana para dirigirse a la cabecera municipal de Teopisca a fin de hacer compras en un supermercado. Él fue a bodega a comprar sus cositas de una pequeña cafetería que tiene, que acaba de ponerlo todavía. Él me dijo de que se iba a ir a hacer compras y pues solo en bodega se quedó. De bodega ya no sabemos nada. Esperamos en Dios que toquen sus manos, en su corazón, a cada uno de ellos, pues que nos echen la mano para encontrar a mí. Familiares y amigos de la familia de Neiber Beltrán portaron durante la manifestación de este miércoles pancartas en las que pidieron el apoyo de las autoridades para localizar al joven que también labora como intendente en una telesecundaria y en sus ratos libres ha emprendido un negocio de comida y de entrega de flores. Es muy difícil lo que vamos pasando con mi sobrino. Sí, queremos que regrese con vida. No se lo merece lo que le están haciendo mi sobrino. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.